Hola, yo soy Carmen. Y hola, yo soy Antía. ¿Y de qué libro nos vais a hablar? La chica más valiente del mundo de Lizzie Velasco. O sea, muy bien, pero para llegar a esta conclusión, el libro se hace un poco largo. Ah, es que sí. Redactado no se hace muy ameno. El mensaje, perdón y de acuerdo completamente, pero... Y ahora, estos 15 capítulos y tal, se hace un poco... Denso. Muy poco lleva denso. Sí. O sea que no es vuestro libro favorito, ¿no? No, precisamente. Bueno, pero si tuvierais que destacar lo mejor del libro, lo más positivo, lo que más os gustó del libro. Pues, ¿cómo lo superó? El mensaje, más bien. Yo como me lo desearon para madres y... Sí, porque más es que es un libro de autoayuda. Un poquitín. Y yo creo que el mensaje es lo mejor. No creo que sea la mejor redactando, porque no sabes... Porque al fin y al cabo no es una historia como puede ser una novela. No. Es más bien... Un libro de autoayuda. Sí. De hecho, tengo un libro de psicología que le dieron a mis padres, que es igual de eso que esto. Explica muchas cosas en mí. Bien. Entonces, ¿a quién le recomendaríais la lectura de este libro? Pues a personas que no están pensando en la vida. No. Pero además, personas con problemas que se metan con ellos y que tengan tiempo y capacidad para leer con eso. Muy bien. Pues muchas gracias.